Mi nombre es Leonardo Andrés Salvador Ramírez, local de la localidad Quinta de Usme. En el año 2012 hicimos un trabajo muy fuerte, empezando con el empalme del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva con el Bogotá Humana. También fortalecimos en gran parte de la localidad y empoderamos a los jóvenes del territorio. Creamos la UPJ, la Unidad de Poder Juvenil, que va encaminada a que todos los jóvenes de la localidad participen, sean miembros activos de la administración local, empezando por los líderes de las barras de fútbol. Hicimos un trabajo también muy fuerte con las Madres Cabeza de Familia, con las organizaciones comunales. Establecimos algunas festividades de la localidad, siempre propendiendo por la intervención de toda nuestra actividad cultural, todas las asociaciones culturales de la localidad, como son las negritudes, los indígenas. Implementamos el Plan de Desarrollo y obtuvimos nueve votos a favor de nueve ediles que existen en la localidad. Establecimos el Plan de Desarrollo para USME 2013-2016. Hicimos un trabajo muy fuerte con las barras de fútbol, empoderando a los jóvenes, a los niños de la localidad. Hicimos también, realizamos un trabajo exhaustivo con todas las personas en condición de discapacidad. Tenemos cobertura hasta el mes de junio, julio, para dar canastas a personas en condición de discapacidad, personas con vulnerabilidad. Llegamos y tenemos acceso en estos momentos a sitios o lugares en donde la administración local anterior no había podido tener acceso, incluyendo a la policía, como son el sector de Tocaimita, Tenerife, Alfonso Rópez, el Virrey. Ya tenemos presencia en estos sectores, nos reciben ya con los brazos abiertos. Y no, simplemente estamos trabajando por la administración local y vamos a seguir empoderando el territorio. Bogotá Humana, USME Humana. ¡Gracias! ¡Gracias!